¿Cómo podemos garantizar que estos productos, estos contenidos, son accesibles? Para eso vamos a escuchar a un experto. Les pido que escuchen con atención. Bueno, me parece que el concepto está bastante claro, ¿no es cierto? Para algunos que quizás no les quedó muy claro, podemos incorporar la palabra, las sabias palabras de otra persona. Yo creo que se entiende, Pilar. ¿Querés hacer alguna aclaración más? Sí, acá tenemos un cuadro bastante interesante. Porque si no quedó el concepto, la idea es que presentemos especial atención a las relaciones que están recalcadas en rojo. A través de ellas vamos a poder comprender más específicamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del tema de la accesibilidad. Eso no debemos apartarlo de otros conceptos que están enganchados con este, que son los que figuran en azul. Fíjense precisamente estas relaciones en azul. Estos son los conceptos que van acompañando, que van formando el cuerpo conceptual general de lo que es accesibilidad. Y como sí, esto fue a poco, tenemos allí, van a ver por debajo y a la derecha, una imagen y un tígrate de esa imagen que está escrito precisamente en color amarillo que complementa el concepto general al que nos veníamos refiriendo. Bueno, por si alguno tiene alguna duda, dejamos nuestro correo. Bueno, no, nos pueden describir cuando quieran. De esta manera siempre de comunicar con nosotros. Y ahora, en serio, me parece que con esto está más que claro lo que queremos transmitir, ¿no? Para nosotros es fundamental que los canales de comunicación sean accesibles y que lo que queremos transmitir no quede en el camino, no llegue por la mitad, ¿sí? Y pueda ser accedido por todos, más allá de sus condiciones. Entonces, accesibilidad, ¿sí? Según Wikipedia, es el grado con que algo puede ser usado, visitado o accedido por todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. No podemos hablar de una escuela inclusiva, ¿sí? Si no pensamos que la educación sea accesible para todos. Y cuando producimos, ¿sí? Documentos, productos, objetos, tenemos que pensar que eso no sabemos a quién más va a llegar. O sea, como integrantes de la comunidad educativa, nosotros somos responsables, ¿sí? En generar estos productos pensando que puedan llegar a todos y sabiendo que no sabemos dónde van a llegar. Pero no solo somos responsables como integrantes de la comunidad educativa, sino que somos responsables como ciudadanos. Porque, por si no lo saben, desde el 2010, dirigió una ley, que los invito a que la investiguen, en donde se considera obligatoria la accesibilidad de las páginas web. Y si pensamos en páginas web, tenemos que pensar en cuál es la base de una página web. Un texto, un título, una imagen, un video, un archivo de audio, todo eso tenemos que pensarlo como accesible desde su origen. Para que después generar o producir una página web logre un producto totalmente accesible. Algunas pautas chiquitísimas, chiquitísimas, se las vamos a dar acá. Y es distinta la situación, incluso que estamos viviendo actualmente, con la erupción de los productores, de la web 2.0. Antes, cuando hablábamos de una página web, era un diseñador, un programador, que hacía una página con determinadas características, y esa página era sí o no accesible. Y en realidad nuestro rol, nuestra posibilidad de incluir en eso, era bastante poca. Pero precisamente se han ido introduciendo herramientas que hacen que no solo seamos consumidores, sino productores de conocimientos y de productos. Y estos productos son precisamente a los que tenemos que pensar en cómo los hacemos accesibles, porque los estamos haciendo nosotros en el aula. Nosotros como docentes y nuestros alumnos, y lo están publicando, y forman parte de un blog, y forman parte de una wiki, y se publican en algún portal. Y entonces ya esa responsabilidad es de todos, no es solo del programador. Cuando hablamos de accesibilidad, posiblemente la primera imagen que se nos viene es precisamente la de la accesibilidad física. Es decir, de cuánto está el medio físico adaptado para que una persona con determinadas características pueda circular por él. En el caso de una persona que no se puede desplazar autónomamente, una persona que utiliza una silla de ruedas, acá estamos viendo que está usando un producto tecnológico, la silla de ruedas, para poder desplazarse. Que se pueda desplazar no quiere decir que pueda acceder a todos los lugares, porque como vemos en la foto, el acceso acá está limitado, no desde la persona, sino desde el contexto, desde el entorno, desde el resto, desde nosotros que somos la sociedad. Y no solo es esta la limitación, sino que muchas veces esa limitación nos toca totalmente y somos nosotros responsables de generar estas limitaciones, como en este caso, por ejemplo, donde la persona tiene su herramienta técnica, que es la silla de ruedas, donde el entorno fue adaptado porque hay una rampa. Y resulta que somos nosotros los que estacionamos nuestro auto frente a la rampa y somos nosotros los que estamos creando esa barrera. Entonces, análogamente, esto también se da en el espacio virtual, también se da en esas comunicaciones y en esa convivencia que tenemos a través de la virtualidad. Y hablando, antes veíamos un ejemplo de rampa física y ahora nos vamos a referir, o vamos a ver un ejemplo de rampa digital, es decir, de cómo hay algunas herramientas que facilitan bueno, lo que vemos acá es lo que se desarrolla en una clase, Esto es una clase de historia, Federico es un alumno de esa clase de historia y ustedes ven que él se está manejando con una notebook, está tomando apuntes y además tiene unos auriculares. En el caso de Federico no son para escuchar música como puede pasar con muchos de nuestros alumnos que a veces están con los auriculares escuchando otras cosas. Federico utiliza esos auriculares porque a través de uno de ellos escucha el lector de pantalla que le está leyendo todo lo que está en la pantalla de la computadora, porque Federico es ciego. Entonces este alumno se vale de una computadora y de un lector de pantalla para poder participar en esa clase en igualdad de condiciones, tomando apuntes, participando, ustedes vieron que él participaba activamente en la clase, es decir, que estaba en igualdad de condiciones con respecto a la posibilidad de adquirir conocimientos. Y decíamos que, o les decía yo, que estaba usando un lector de pantalla y para que sea más gráfico lo que es un lector de pantalla, ahora vamos a leer un texto con un lector de pantalla. El lector de pantalla es un programa que funciona conjuntamente con cualquier otro programa, es un programa residente que precisamente lo que hace es transmitirnos los textos que están en la pantalla. ¿Son cuerpos o no comercial? ¿Documento no accesible? Bueno, el lector de pantalla entonces para Federico sería una rampa, ¿cierto? Una rampa digital, junto con la computadora, para él es una rampa digital. Les voy a contar cómo trabaja el lector de pantalla. El lector trabaja con el mismo software con el que trabajamos nosotros, con la misma computadora, es un programa residente, y lo que hace es convertir a voz lo que está en la pantalla, por medio de combinaciones de teclas. Yo lo que hice fue generar dos textos para que ustedes noten un poco la diferencia cuando hablamos de accesibilidad y para que vean cómo trabaja el lector. Supongan que tenemos un texto... Ejemplo de texto no accesible, que es una rampa digital. Las rampas digitales, son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas independientemente de si tienen o no una discapacidad. Gráfico y Mac 0078.jpg características 2 puntos, Asterisco son compatibles con los sistemas operativos de uso común. Asterisco utiliza en el software comercial, evitando así el uso de un software exclusivo. Asterisco permite preguntencia visual o auditiva de salida a sitios de interés 2 puntos, enlace a www.youtube.com.ar Como demostración es bastante interesante, ¿no? Les quiero contar de otras cosas que las personas ciegas no es que tienen más desarrollado el oído y que van a tener un oído absoluto y van a ser grandes músicos, sino que tienen una percepción especial. Lo que nosotros reconocemos como golpe de vista, cuando entramos a una página y sabemos que tenemos que saltear ciertos obstáculos para llegar al lugar donde queremos o nos interesa, ellos lo tienen como un golpe de oído. Pueden escuchar un texto, oír un texto, pero solamente escuchar aquello que les interesa. Pero vamos a ver el mismo texto con una configuración un poquitito distinta usando el mismo lector de pantalla. Conditador de tareas lista. Documento accesible y abrir con chetemodón. Encabezado a nivel un ejemplo de texto accesible. Encabezado a nivel dos, que es una rampa digital. Las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas independientemente de si tienen o no una discapacidad. Gráfico, logotipos de discapacidad. Encabezado a nivel dos, características dos puntos. Viñeta, son compatibles con los sistemas operativos de uso común. Viñeta, utilizan el software comercial, evitando así el uso del software exclusivo. Viñeta, permiten redundancia visual o auditiva de salida. Encabezado a nivel dos, sitios de interés dos puntos. Encuentro de accesibilidad digital y en Colombia dos mil doce dos puntos. Enlace a http dos puntos barra marra ww. No sé si notaron algunas pequeñas diferencias. Un texto estructurado, de manera accesible, trabaja con algunas pautas muy básicas, pero que hacen que, por ejemplo, para el lector de pantalla, podamos ir más allá de una rampa digital. Nosotros generamos textos accesibles y entonces estamos colaborando con las rampas digitales. Vamos más allá. Esa es la idea de trabajar con accesibilidad de los contenidos. Algunas pautas básicas como para trabajar. Voy a cerrar el lector, es un poco, para los que no están acostumbrados, un poco molestos. Yo ya lo tengo incorporado, perdón. Las personas ciegas trabajan con un teclado convencional. Esto lo decimos porque muchas veces se piensa que necesitan un teclado en braille. No necesitan, se acostumbran a trabajar como todos nosotros tendríamos que manejar el teclado al tacto. Hacen un entrenamiento y se acostumbran mucho a la voz, que por ahí es una de las cosas que no puede llegar a chocar. Se acostumbran a esa voz. La velocidad se regula. Estaba puesto bastante rápido, pero eso se puede regular. Y además hay una serie de información que para ellos es necesaria y que nosotros la adquirimos con este golpe de vista que les decía Luciana. Es decir, cuando hay una viñeta nosotros lo vemos. Entonces ya sabemos qué significa que allá haya una viñeta en relación a la estructura del texto. Sabemos qué prioriza o no prioriza, a qué se va a referir, qué valor le va a dar dentro de la estructura del texto. Pero para alguien que no ve, todas esas puntas de referencia no están. Entonces por eso es que la computadora tiene que dar no sólo la información textual de lo que está en la pantalla, sino la información contextual de cómo se estructura ese texto. Por eso dice por ahí el programa con el que se está trabajando, el nombre del archivo y esto de viñeta, por ejemplo, si está subrayado o destacado de alguna manera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros precisamente para favorecer esta accesibilidad? Digamos, para no estacionar el auto frente a la rampa, porque Federico tiene su elemento técnico que es la computadora, tiene su rampa que es el lector de pantalla, entonces nosotros no le estacionemos el auto frente a la rampa. Estacionar el auto frente a la rampa significa que produzcamos, que generemos productos que no sean accesibles. Entonces la idea es que veamos algunos elementos claves, básicos para tener en cuenta cuando producimos contenido, cuando producimos, hacemos producciones con nuestros alumnos y que van a estar relacionadas fundamentalmente a los textos, a los archivos de video, a los gráficos y a los archivos de video. Bueno, aunque parezca muy básico, algunas pautas para tener en cuenta cuando uno genera un texto, son utilizar fuentes con trazos definidos. No usemos un Times New Roman, por ejemplo, que tiene esos extremos, porque dificultan la lectura. No estamos hablando solamente de gente ciega, estamos hablando de gente por ahí de baja visión o de gente con un retraso madurativo que le cuesta acceder a la escritura. Entonces, Ariel o Verdana serían los tamaños que universalmente, pero hay otros, no son los únicos. Un tamaño 12 o 14, utilizar estilos. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de estilos. Un lenguaje claro, párrafos cortos, no usemos alineaturas, no usemos modismos. Vamos a trabajar también con qué significan esto de ponerle un nombre a una imagen. Si una imagen es una imagen. Pero ¿qué hace una persona ciega con una imagen? Tenemos que darle la posibilidad de interpretarlo. Y además, trabajar con esto de los enlaces con una explicación. Yo no les estoy pidiendo nada del otro mundo, solamente les pido que cuando ustedes van a poner un enlace que es tan difícil de entender, no solamente leído por un lector de pantalla, es difícil de entender para mucha gente, le pongan una pequeña aclaración arriba. Que diga, como decía recién, este encuentro de Colombia 2010, y saber con qué nos vamos a encontrar después en ese www.youtube.com. ¿Con qué nos vamos a encontrar? No usemos negritas o mayúsculas, solamente para resaltar algún punto de interés. Y después, evitar el uso de escritura vertical, por favor. Pero parece tan simpático y tan divertido eso de poner los carteles hacia el costado. Y es tan comprensible. Ahora sí. Títulos y subtítulos. ¿Qué es esto de trabajar con estilos? Utilizamos el Word como ejemplo, pero los editores de textos todos tienen estilos. Estilos definidos, no los tenemos que crear nosotros. ¿Y para qué les sirven los estilos? Sirven justamente, no sé si identificaron, que cuando nosotros logramos escuchar el lector de pantalla de un texto accesible, me decía, encabezado a nivel 1, y me leía el título. Encabezado a nivel 2, y leía los subtítulos. Inclusive hay estilos para los hipervínculos, los enlaces. Hay estilos para definir tablas o definir imágenes. Estos estilos ya vienen configurados en los editores de textos. Y no hablamos solamente de lectores de pantalla. Hablamos de una persona que quiera definir dónde están encabezados títulos y subtítulos. Porque después podemos lograr que de un texto larguísimo, obtengamos sólo la estructura, el famoso índice que se encuentra en los libros. Si nosotros configuramos y grabamos bien el texto, después podemos obtener automáticamente el índice. La otra opción es, ¿qué significa esto de definir? De ponerle un texto a una imagen. Si las imágenes tienen un texto asociado, si yo te toco los ojos y te muestro una foto, me alcanza con decir, es una foto de fulanito en la playa, es una foto de nosotros haciendo un asado, esta foto es de la Torre Eiffel. Y para eso tenemos dos opciones. La primera es muy básica. Cuando nosotros insertamos una imagen en un texto, normalmente la obtenemos de los celulares. ¿Sí? Y entonces o la sacamos de el Facebook y la insertamos en un texto y la imagen proviene de un Facebook o de un celular o de un dispositivo o de Internet y tiene un nombre así como JCC001 ¿Sí? Si ustedes bajan una foto del celular a la computadora van a ver qué nombre tiene esa imagen. Lo único que tenemos que hacer, lo básico es bajarla a la computadora y ponerle el nombre a la imagen y automáticamente cuando le insertemos en un texto el lector de pantalla la va a identificar con el nombre que le hemos insertado y además nos va a ser útil a nosotros si nosotros ordenamos las imágenes le podemos inclusive poner un número de orden pero si nosotros ordenamos las imágenes esto de JPG10007 no nos va a decir nada pero verano del 2013 en la playa nos va a decir un poco más la otra opción era algo muy muy básico que es esto de cambiar poner un encabezado a los enlaces saber con qué me voy a encontrar conferencia de Colombia página web de una entidad la otra opción también puede ser cambiar el nombre del enlace sin necesidad de perder el enlace modificando el título del hipervínculo el nombre del hipervínculo si les muestro una pequeña captura de pantalla de cómo lo pueden hacer en Word no es tan indispensable esto yo con que me pongan un encabezado en el enlace anticipándome con qué me voy a encontrar ninguno de nosotros sabe si le insertan un enlace que dice triple W un montón de letras se sabe con qué se va a encontrar si no lo anticipamos con una encabezada un pequeño ejemplo de un texto inaccesible era más fuerte que yo tenía que ponerlo porque si no para que ustedes se dieran cuenta que no estoy hablando de personas ciegas que son un lector no estoy hablando de personas que tienen una discapacidad intelectual estoy hablando de una persona mayor que le dan un folleto de este estilo o una persona como yo que sin anteojos no ve nada no puedo adivinar con este tipo de letras no puedo adivinar qué es lo que dice cuando trabajamos con un texto sabemos que los archivos PDF PDF son archivos cuya sigla implica Print Direct File son archivos listos para imprimir lo que nos pasa muchas veces con el archivo PDF es que nos mandan un PDF de una fotopopia entonces tenemos que poder identificar que hay archivos PDF que son accesibles y otros que no son accesibles si yo tomo una hoja escrita una hoja impresa la puedo transformar en un texto digital la voy a digitalizar para eso existen millones de programas muchos inclusive vienen con los famosos Scanner la multifunción traen un CD no uno dos o tres para digitalizar ¿qué hacemos? transferimos un montón de letras escritas en un texto a un editor de textos lo hicimos digital pasamos de papel a la computadora entonces ¿qué hacemos? eso lo convertimos en un archivo PDF y generamos un archivo de textos accesible que no puede ser modificado porque la idea original del PDF es no permitir que un archivo sea modificado si nosotros mandamos un currículum un presupuesto una información que no queremos que sea intervenida entonces lo que hacemos es generar un PDF desde Word es muy sencillo generar un PDF vamos a guardar como cualquier editor de texto genera un PDF el problema es que cuando muchas veces tomamos un texto lo escaneamos ¿sí? y lo convertimos en un PDF lo que hicimos no fue digitalizar un texto fue crear una fotocopia lo mismo que haber sacado una foto y entonces la foto no es un texto es una imagen con lo cual nunca va a poder ser accedida como un texto ¿se entiende la diferencia? o sea que hay PDF que sí no puede leer el lector de pantalla depende de cómo estén generados por eso lo fundamental de trabajar con un producto base que es el texto con imagen ¿sí? con hipervínculo no le estamos quitando nada es el texto origen como viene y después a raíz de eso generar un producto accesible ¿sí? porque en realidad si lo que pensamos es no quiero que mi producto sea intervenido con generar un PDF abierto es suficiente no se necesita más y estamos dándole la posibilidad a todos de que accedan a la información y el tercer paso sería un archivo multimedia ¿sí? un archivo multimedia que ellos contienen imágenes sonido videos y acá entonces si hablamos de accesibilidad tenemos que ahondar un poquitito más profundo cuando trabajamos con imágenes les pedimos que tengan mucho en cuenta que tengan muy en cuenta el tema del contraste ¿está? las imágenes con una misma tonalidad las personas ciegas no las van a ver aunque tengan la misma tonalidad pero las personas con baja visión muchas veces no pueden distinguir si no hay un contraste bien definido otra vez el mismo tema usemos las imágenes con el texto alternativo no solamente las que vamos a insertar en un Word sino las que vamos a insertar en un video ¿sí? es mucho más fácil para nosotros porque sabemos qué imagen estamos insertando y otra vez volvemos al ejemplo de JPF 0702 y la otra opción es asado con amigos en noviembre de 2013 es más le hace falta que pongamos tantas opciones asado ¿sí? 2013 pero cuando hablamos de multimedia entonces ya nos metemos en el tema de los videos y ahí nos preocupamos un poquito más ¿qué pasa con los videos y la accesibilidad? fundamentalmente tenemos tres opciones para las personas sordas ¿sí? necesitamos intérpretes de lengua de señas necesitamos un video paralelo al que se está editando al que se está mostrando que tenga lengua de señas ¿sí? muchas veces se ve inclusive en muchos canales que ya están trabajando con opciones de lengua de señas la otra opción es el tema del subtitulado ustedes pensan bueno el subtitulado resuelve el problema de las personas sordas no siempre porque las personas totalmente sordas tienen un tiempo para llegar a madurar el tema del lenguaje ¿sí? es muy largo de explicar pero básicamente como me explicó una de las profesoras y al final los sordos tienen un lenguaje materno que es el lenguaje de señas que es un lenguaje tridimensional cuando ellos quieren pasar al lenguaje al habla española es como si vos después de muchos años de haber hablado español te fueras a vivir a Japón mucho más difícil porque Japón son símbolos pero están sobre un papel ellos lo hicieron al revés lenguaje tridimensional con señas a letras que tienen un sonido que nunca van a poder escuchar entonces les cuesta muchísimo la lectura por lo cual la interpretación en lengua de señas es la primera opción muchas veces cuando podemos llegar a esa bueno esta es más fácil de llegar al subtitulado y la otra opción es la audiodescripción ¿alguien sabe de qué se trata la audiodescripción? ¿la has escuchado nombrar? ¿sí? no, no vale bueno vamos a ver un ejemplo de audiodescripción ahora audiodescripción un emprendimiento de Tiflonexos ciega a citas telenovela espero que alguien me explique algo porque bueno ¿por dónde explico? por la cuna ¿dónde está? pero ¿sabes qué? marcelo camina acá debajo tiene puesta una camisa a cuadro y se carga un borrano con Más y se trata bajo que alguien de la cuna que alguien ¿sabes qué? ¿sabes qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.